Solicitan sangre para alumnos de la UAM Xochimilco, baleados. Gerardo Torres y José Córdoba están internados en el Hospital de Especialidades Belisario Domínguez. De acuerdo con un comunicado de la UAM, fueron tres los estudiantes agredidos el pasado 15 de diciembre, tras un altercado del plantel. Uno de ellos, Juan Manuel García, falleció en el lugar debido a una herida con arma de fuego. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión.